Debido a la alza de contagios por COVID en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó este miércoles 6 de julio que volverá a activar la herramienta digital. El IMSS detalló que mediante un código QR que estará disponible en la página www.imps.gov.mx en la aplicación IMSS Digital, así como en todas las unidades médicas, los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo electrónico la confirmación de su permiso. La dependencia resaltó que dicho permiso es un servicio que ponen a disposición para los trabajadores afiliados, con el propósito de ayudarlos a tramitar su incapacidad sin necesidad de ir al médico o de hacerse una prueba, además que brinda la posibilidad de recibir por vía electrónica la notificación del subsidio por enfermedad general. Para poder tramitar su incapacidad, los trabajadores afiliados deberán capturar el CAPTCHA que se muestra en su pantalla y posteriormente ingresar sus datos personales, CURP, Número de Seguridad Social, INE y su prueba COVID positiva en caso de tenerla, todo esto en formato PDF o JPG. Una vez ingresada esta información, el programa interactúa con la persona trabajadora y le pide sus datos bancarios. Posteriormente se ingresa a la cuenta clave y se hace la confirmación de la realización del permiso COVID. El instituto señaló que el trabajador podrá ausentarse por cinco días y recibir un subsidio del 60% de su salario registrado en el IMSS durante los días cuarto y quinto de incapacidad, donde el pago se realizará en la cuenta registrada. Cabe resaltar que una vez tramitada la solicitud, esta no podrá ser cancelada.